¡Suscríbete al canal! Se trata de un trabajo creado en colaboración, por decirlo así, con mi pareja Ned, pues se trata de un atuendo con temática de mafiosa. Para evidentemente el avatar femenino, después de todo siempre hay mafiosos, así que ya era hora de tener a una mafiosa por ahí. En pantalla podrán ver el listado de prendas y podrán notar que casi todas las prendas usadas están disponibles. ¿Por qué digo casi? Bueno, porque la variante de los tacones Mary Jane de color negro total solo son obtenibles con el atuendo limitado llamado Danube. Pero si no les molesta pueden usar otros tacones que sí están disponibles para recrear el atuendo, aunque claro, la zona de la media será blanca. En un inicio quisimos usar un bombín para este traje, pero al final nos decidimos por el sombrero de acechadora para simular el uso de una fedora. También es de los primeros trajes que exponemos donde se utiliza este tipo de pantalones y creo que quedó perfecto, pues así le da un toque más original al traje en lugar de usar unos pantalones pegados. Así que esperemos este atuendo sea del agrado de muchos de ustedes. El segundo atuendo está pensado para avatar masculino y es una recreación hecha por el usuario Cisco Oficial. Y es una recreación del personaje James Kessia de la serie Tabú. Y como pueden notarlo, Cisco ha hecho un trabajo excepcional en esta recreación, pues me atrevo a decir que es idéntico el atuendo al del personaje original. Así que si eres fan de esta serie o simplemente el atuendo te ha gustado, pues aquí está el listado de prendas. Como pueden notarlo, la mayoría de prendas utilizadas están disponibles a día de hoy y muchas de ellas son muy baratas como por ejemplo el chaleco o el pantalón que se usa. Sin embargo, la camisa utilizada, que es el modelo Rovero, es una prenda de un pase de pistolero el cual ya no está disponible. Así que podrían reemplazar esa prenda con alguna parecida como por ejemplo la sobrecamisa de diario, la cual al abrirle el cuello sigue luciendo similar al del modelo Rovero. También debo decirles que por las botas, guantes y abrigo este atuendo será apto para el frío. Así que cuidado si desean ir a zonas como New Austin, Bayonnee o Saint Denis, pues seguro que se asarán por el calor. Aún así, aquí tienen este maravilloso atuendo. De todo corazón, muchísimas gracias Cisco por compartirnos tu gran creación. Y ya que tenemos este traje de nieve, ¿por qué no uno para chica? Pues el usuario conocido como Eric Olvera nos comparte este maravilloso atuendo creado especialmente para esas temperaturas templadas que suele haber en el norte del mapa. Así que a continuación podrán ver el listado de prendas que ha utilizado nuestro compañero Eric para darle vida a este elegante atuendo. Como podrán notarlo, se utilizan prendas algo caras como por ejemplo el equipo de armas de bandida remachada y prendas limitadas como el abrigo Irwin o los guantes de piel. Lo cual dificulta un poco la creación de este atuendo si eres nuevo, pero considero que con un abrigo de animal legendario como el del atuendo pasado y otros guantes como por ejemplo los guantes Arkwright, podrán reemplazar muy bien las prendas que no tengan ustedes. La hebilla también es de un pase pasado, pero a mi opinión siento que es un accesorio que pueden reemplazar ustedes por alguno de su gusto. Aún así, este atuendo mantendrá no solo con calor a su avatar, sino también con una gran elegancia. Así que de todo corazón, muchísimas gracias Eric por este grandioso atuendo. Y ya que hemos visto mucho atuendo elegante y demás, les traigo un atuendo especial para aquellos que son amantes de la ropa desgastada. Como siempre, este atuendo creado para avatar masculino fue realizado por el talentoso Joaquín Pomares y como tal el atuendo lleva por nombre Andrajoso. Se trata de un atuendo especial para esas personas que como dije antes, consideran que debemos vestir más como forajidos con ropas desgastadas y no como dueños de un pozo petrolero. ¿Te gusta esta combinación o temática? Pues aquí tienes el listado de prendas utilizado y como pueden notarlo, una vez más, casi todas las prendas están disponibles a día de hoy. Los únicos que son la excepción es el pantalón Clobelly debido a que es de un pase de forajido y las vendas de mano que fueron del pase de Halloween 1. Pero nada que otro pantalón desgastado y los guantes militares no puedan hacer para reemplazar estas faltas. Siendo honesto, algo que llama mucho mi atención es que todas las prendas con esta apariencia desgastada, como la ropa interior o el chaleco, son prendas bastante caras, pues cuestan lingotes. Lo demás es barato, sí, pero la mayoría de estas prendas son bastante caras. Así que el ver a un jugador vestir como vago no quiere decir que sea pobre, sino todo lo contrario, pero ya saben, lógica de Rockstar. En fin, como siempre, muchas gracias Joaquín por tan sorprendente atuendo. Como siempre, nunca decepcionas. Y ya que tenemos un atuendo andrajoso, elegante y demás, ¿Por qué no uno parodia? Pues bueno, la señorita Ivonne nos deleita con este atuendo de temática parodia, pues se trata de ni más ni menos que una recreación del atuendo de los aparcacoches de Grand Theft Auto. Claro que, adaptado a esta época, entonces se trata del atuendo llamado Aparcajuanes, demostrando así que no todos los trajes deben ser serios y demás. Así que si quieres vestir cómicamente, o si tu sueño siempre fue ser el mejor aparcajuanes de la historia, entonces toma nota de las prendas para tener este flamante conjunto. Como puede notarlo, son muy pocas prendas las que requiere este traje, todas están disponibles hoy en día en cualquier catálogo o tienda, y la única prenda cara sería la corbata de moño que cuesta un lingote. Pero lo demás posee un precio bajo en dólares, así que ya es momento de dejarla flojera, vestir adecuadamente y comenzar a ganarse la vida honradamente, aparcando juanes allá donde vayamos. Bajo mi opinión fue un conjunto que me gustó mucho por la originalidad y al menos para mí la gracia que provoca. Así que muchas gracias Ivonne por este atuendo y ojalá podamos ver más creaciones tuyas en el futuro. Ahora, el siguiente traje se trata de una recreación que le hice al legendario sheriff de la vida real, el cual llevaba por nombre White Herb. Como pueden ver en pantalla, este fue el traje que decidí recrear y así es como luce en el juego. Claro que, debido a sus hazañas, tiene una película y por ende varios atuendos, pero debido a las limitaciones del juego, decidí mejor recrear ese atuendo que ya vieron, el cual siento yo, quedó bastante apegado al original. Como sea, si este atuendo te ha gustado, entonces aquí tienes el listado de prendas utilizadas. Y como podemos apreciar, todas las prendas utilizadas en este traje también están disponibles a día de hoy. Las únicas prendas caras, por decirlo así, son el chaleco y el equipo de armas ya que cuestan oro. Pero lo demás podemos conseguirlo con dólares y muchas de estas prendas son muy baratas como la camisa o los pantalones. En mi idea original, planeaba utilizar unos pantalones cabrera y el frac de lujo aprovechando que volvió, pero siento que iba a ser un atuendo elegante más del montón, así que mejor busqué otras referencias y el resultado final me encantó. Claro que para darle más vida, recomiendo un cabello largo y bigote, porque si no, desde aquí les digo que se verá algo raro el atuendo. Como sea, espero que este atuendo de Sheriff les guste tanto como me gustó a mí. Y ya que hablamos de recreación, el penúltimo conjunto fue creado por el usuario llamado Isaac B. Se trata del atuendo inspirado en Siri de la franquicia The Witcher, y así es como luce el conjunto dentro del juego. Algo que me gustó es ver cómo a pesar de tantas limitaciones por parte del juego, este chico se las arregló para hacer este increíble traje. Así que si te ha gustado el atuendo y eres fan de la saga Witcher, entonces aquí tienes el listado de prendas que se ha utilizado para este traje. Como podemos notarlo, casi todas las prendas están disponibles a día de hoy. Lo único que hace la excepción son los guanteletes Killer Bee, los cuales son del pase de Halloween 2, pero como Rockstar siempre recicla ese pase, solo esperen a octubre de este año y podrán tener este accesorio. La razón del por qué es tan vital es porque simula la longitud de los guantes de Siri, y aquí en mi humilde opinión recomendaría usar mejor unos guantes que vayan a juego con los guanteletes para conseguir mejor ese realismo o de plano comprar los guantes de caballería que son largos, claro que al final yo respeté el atuendo creado por el suscriptor y no quita que sea sumamente bueno, aunque eso sí, recomiendo un cabello blanco para mejor efecto en este traje. Como sea, muchas gracias Isaac por compartir este atuendo en el grupo. Y como último traje de este video, se trata de una recreación creada una vez más por mí. Dicho atuendo está inspirado en Cooper Howard, o como algunos lo conocen, el ghoul de la serie de Amazon Fallout. Evidentemente, el traje que usaremos será su traje de cazarrecompensas. Así que si te has visto la serie y te ha encantado este personaje tanto como me encantó a mí, quizás quieras echarle un ojo entonces al listado de prendas para recrear este atuendo. Cabe mencionar desde ya que casi todas las prendas están disponibles para su compra en cualquier catálogo o tienda, a excepción de la camisa que yo utilicé, pues ese modelo es de un atuendo exclusivo para la versión definitiva del juego. Pero cualquier otra camisa negra basta para este traje. Debo decir que el recrear el atuendo fue muy difícil, pues viendo una figura de Cooper me di cuenta que tiene mucha similitud con el traje de John Marston de 1899, con ese chaleco naranja, pantalones de raya, gabardina desgastada. Así que para no hacer otro John, decidí buscar el atuendo de este personaje, pero en el juego de Fallout 76, el cual se ve más diferente y bueno, este fue el resultado. Quise ponerle también alguna máscara para simular la cara de Ghoul, pero como no se puede usar sombrero y máscara a la vez, pues F. También ojalá algún día Rockstar deje editar trajes de roles y de pase, porque las carrilleras del traje de Sadie, el chaleco del traje de Javier Escuela y el cinturón de un traje de rol de comerciante, lo harían todavía más parecido. Como sea, espero que este humilde trabajo les haya gustado, porque al menos de mi parte disfruté mucho el recrear este atuendo. Pero bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que estos trajes les hayan gustado y de no ser el caso, recuerden que pueden usarlos de base para crear los suyos o en su defecto, la próxima vez que haya una dinámica en nuestro grupo de Facebook de Nashers, nos pueden compartir sus creaciones para en un futuro sacarlas en videos como estos. Te recuerdo que si encontraste interesante este video, no olvides que puedes dejar ese pulgar arriba y compartir tus pensamientos sobre Red Dead Online en general. También no olvides compartir el video para que más personas estén enteradas. Y ya que estamos, suscríbanse al canal para no perderse nada de mi contenido a futuro, además de que es gratis y eso ayuda un montón. Como siempre, muchas gracias a los miembros del canal por su enorme apoyo dado al mismo y gracias a las valiosas personas que aún utilizan el código de creador en Ash 97, en la tienda de Fortnite, Rocket League y cualquier otro juego que les deje utilizar un código de creador. Sin más que decir o añadir, nos veremos después. Un saludo y hasta luego. ¡Gracias!